En algún momento pensé mucho en esta situación, porque hubo un mayor que me dijo, Milton, ¿usted quiere prohibir la vida o seguir luchando? Pero hay un mandato y es que no podemos dejar de vencer la defensa de los territorios y también pensé en la familia, dos hijas que tengo, ¿qué serán de ellas? Nosotros no nos oponemos, siempre hemos dicho que el país debe tener un desarrollo. Nosotros hemos dicho que el país debe tener un desarrollo. Nosotros lo que estamos diciendo es que frente a esta vía Pacífico-Rinoquía, lo que va a afectar el tema ambiental, cultural. Que esta afectación no va a ser solo para los pueblos indígenas, sino para la demás sociedad. Por lo tanto, no es oposición, sino es una protección a la madre naturaleza y la diversidad. Durante estos 41 soles que llevamos, han habido varias amenazas en contra personal, pero más como personas en contra de la comunidad, porque cuando afectan a un líder, afectan a la comunidad y a la demás sociedad. Por lo tanto, unas amenazas inicialmente sobre panfletos que llegaron de las FARC-EP en su momento, donde nos amenazan varios compañeros, personalmente el nombre Milton Conda en ese panfleto, donde nos dicen que ya no pregonemos más la defensa de los territorios, la defensa de la DIA, la defensa de los controles, que debemos dejar esa situación, debemos dejar progresar el desarrollo de este país. Y digamos que esto ha sido muy duro la situación, porque son tres amenazas que he tenido directamente mediante panfletos. La última, 2019, noviembre de 2019, lo hablo mediante panfletos, donde pregonan que o nos quedamos callados o declaran objetivo militar. Nosotros seguimos confiando que estamos haciendo un trabajo comunitario, no un trabajo individual, y seguimos en la lucha de este proceso. Gracias por ver el video.